Muy buenas chicos, me han borrado el vídeo del canal porque según ellos violaban las condiciones de las normas de YouTube, pero la verdad que me da igual. Si lo han borrado que lo borren. Os dejo el vídeo de nuevo en la cajita de descripción en otro canal. Espero que os guste. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo, que lo mismo es incluso más fuerte que este. Bueno el frikis, evidentemente este vídeo no lo debería hacer porque que un gilipollas como Mr. Gran Bomba o Reset con millones de seguidores hagan este tipo de cosas. Ya me parece mal, ya está mal, pero bueno, ya tienen sus seguidores, es más culpa de quien lo sigue y le permite ese tipo de cosas. Pero que venga un papanatas como este con cuatro seguidores de mierda a hacer este o lo único que lo hace es simplemente para alimentar el deseo de tener visitas, suscriptores y nosotros haciendo este tipo de vídeos lo que hacemos es darle bola, lo que nos convierte en cómplices. Pues bien señores, la noticia es falsa. El vídeo es falso. Se nota que es un montaje, que el repartidor va dos veces a la misma casa cuando le hacen este jaleo o que empresa le pone, o sea, le va a servir a esa casa cuando ya la ha liado parda la vez anterior con los pepinillos. Este tío lo que es, o bien un fenómeno porque nos la ha colado a todos, o bien un snormal que ha intentado, pues nada, hacerse famoso igual que el Mr. Grand Bomba o que Resit. Bueno, ahí lo veis, con el Sprite de pimienta que pone defensa personal, bueno, no sé si es de pimienta o de qué es. Llega el pisero. Mira así, boom, se va directo a la puerta. Le abre, van, dominos, pisa. Esta no tiene pepinillo, ¿verdad? Vale, vale. No, es que la última vez, no sé qué pasó, que tuvo un problemilla con un compañero tuyo. En la otra broma que os decía con el pepinillo, qué cantidad de pimienta le pone y a él no le hace nada en el momento. No, no, no. Con esto fliparías, o sea, una irritación, falta de respiración, náuseas, vómitos, o sea, es antiviolencia. O sea, tiene que deshacerte la cara. Y con este tercer personaje lo que vais a hacer es abrir una sección, una lista de reproducción en mi canal que se va a llamar Gilipollas en YouTube. ¿Por qué el mundo está lleno de gilipollas y este no se va a acabar? Entonces, por lo menos vamos a concentrarnos todos ahí para verle las caras y al que se las quiera partir por ahí adelante, pues mira, no hago apología de la violencia, pero es que esto ya, ¿dónde vamos a llegar? ¡Joder! Entonces, espero que esta sección, pues no tener que incrementarla mucho, un poco más tontos del culo como este, pero bueno, ahí tenéis sus caras y haced lo que os dé la gana. Si os mola compartirlo y si no os mola compartirlo igual para que todo el mundo le vea el jepeto a este tonto del culo, no os suscribáis, bloquear el canal, denunciárselo, hacerle lo que os dé la gana, pero hacedle algo, coño, si no va a llegar mi lista de Gilipollas en YouTube, pues a tomar por culo de aquí a las Américas, vamos. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo y si no, nos imaginamos.